Música Hey que tal mi gente de CJTV Oficial Hoy nos vinimos desde Río Negro a cubrir lo que es Somos Gospel Itagüí 2023 Hoy obviamente mi gente, ahí va a haber mucha movención Que horas son Tenemos las que, está temprano, todavía muy temprano Son las 3 y 2 de la tarde Y vamos a mirar para allí Mira que ya hay gente a lo que están viendo por acá Eso está la locura Y obviamente es de menos esperar porque hoy mi gente se estará presentando aquí Nada más y nada menos que Marcos Witt Obviamente hay escena local, va a estar D1 Music representando la casa Bueno, el género urbano, va a estar también de Caminos Va, mejor dicho, muchos artistas de aquí Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, a hoy Bueno, me presento, nosotros somos de CJTV Oficial Hacemos un blog mostrando la experiencia, obviamente, del Somos Gospel Itagüí ¿Qué expectativas hay para hoy? Que veo que trajeron hasta prácticamente el picnic Se vinieron y dijeron, nos vamos a relajar, vamos a estar de manera tranqui Y todo, si quieres tú me puedes hablar por este de acá Eso, para que estés más tranqui y tú por acá ¿Cómo te llamas? Juan Juan ¿Qué artista viniste, la verdad, hoy que tú dices, Santi, imperdible? Imparables y Marcos Witt ¿Habías visto alguna vez a Marcos Witt? En concierto, no ¿Es que es primera vez? Primera vez en concierto para Marcos Witt Pues, para ver Marcos Witt No, está genial ¿Tú, cómo te llamas? Hola, mi nombre es María Fernanda María, cuéntame, ¿de quién fue la idea de traer pignito y decir Oiga, eso ya se va a demorar un poquito, hay que relajarnos un poquito De mi cuñada ¿Sí? Entonces, sí, venimos acá a disfrutar la tarde Genial ¿Artista? Me encanta mucho, me recuerda a mis inicios en el Evangelio Marcos Witt, ¿cierto? Apoyo fuertemente a Imparables también, ahí baila mi sobrina Ah, genial Saludos para Sofi Saludos, Sofi Y no, súper chévere, las bandas de One, de Tres también, muy bacano Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Es inevitable no hacerte una notica, por ahí estamos haciendo un vlog Obviamente de lo que pasa en el Somos Gospel Itagüi Porque te veo súper cómoda, ¿cómo fue eso? ¿Cómo hicieron llegar eso hasta para acá, para que estén bien cómodas? ¿Cómo te llamas? Yolanda Yolanda, cuéntame, ¿desde qué horas te viniste para el Somos Gospel? No, como media horita Bueno, eso ya está casi a empezar, ¿cierto? Pero yo te veo muy cómoda Tú dijiste como que es mejor llevarse ya porque eso va para largo, ¿cierto? Sí, señor Pregunta que le estamos haciendo a la gente Artista, que hoy dijiste, es imperdible No me lo puedo perder por nada Hay que estar en Somos Gospel Itagüi Marco Witt ¿Lo habías visto alguna vez en vivo? ¿En dónde lo viste? En la Plaza Toros Ay, genial O sea que hoy se vuelve a repetir Vale la pena, como dicen Bendición, sí Ah, no, genial Último ¿Qué consejo le das a la juventud? Pues, que sin Cristo no hay nada Jesús es el dueño de nuestra vida y el que nos guía Ya saben Seguimos en Somos Gospel Oye, muchas gracias por el ratico Bendiciones Y que disfruten un montón Gracias Bueno, seguimos por acá Hola André, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien Vea, André es la encargada de la logística de prensa Mejor dicho, ya tiene que cumplir de que este gospel En lo que tiene que ver detrás de bastidores y todo Salga súper bien ¿Cómo están? ¿Cómo están las expectativas para hoy? Bueno, ¿cómo están? Un saludito para todos Bueno, creemos que las expectativas están demasiado altas Esperamos muchísimas personas Y que, bueno, puedan Personas nuevas conocer a Dios Y que puedan recibir el mensaje que todos queremos dar tras este evento Oh, genial André, una pregunta ¿Artista favorito que hoy va a cantar? Que te digas, Santi Yo en ese momento tengo que ser Aunque sea salir cinco minuticos Y ver qué está pasando Y volver a seguir con la seguridad Yo creo que Juan No sé, como que su flow ahí Como que me lo quiero soñar Vieron apoyando la escena local Una bendición total De verdad que gracias De verdad por apoyar Porque nosotros pues tratamos en lo posible De que la escena local sobresalga Tema favorito de Diwan A ver si la vamos a cortar Ay, no me lo sé Pero aunque se sepa un pedacito de la letra No sé, ni idea Y André, un saludito ahí para la gente Y un consejo que le quieras dar a la juventud Bueno, un saludo para todos ¿Esto va a aparecer ahorita? No Ah, bueno, está bien Espero que si estuvieron en el concierto Se lo hayan sollado demasiado Y un consejo para la juventud Yo creo que aferrarse a Dios Lo que más se pueda Porque estamos en un tiempo Donde hay muchas cosas De afuera Que nos pueden llamar la atención Pero lo importante es estar enfocados Y seguir en el camino de Dios Nos encontramos aquí Es todo lo que tiene que ver con camerinos Parte de atrás de la tarima Vamos a enfocar un poquito Si logras mostrar como los pianos La batería Todo Para la fiesta de hoy cristiana Que obviamente va a ser una bendición total Poder estar disfrutando esto con toda la gente Así que síganme porque Ya dentro de poco nos vamos a estar encontrando gente Allí ya vemos a Manuela La famosa Por Dios Venga Manuela No se me esconda Nosotros la queremos un montón Somos juventud Aquí presente ¿Cómo estás Manu? Bien Muy emocionadas Venga Es la primera vez que Venga Garcilita Venga por favor Al lado de ella Venga por favor Eso ¿Cómo estás? Ustedes se acuerdan que hace poco ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Feliz Feliz de estar acá En nuestro gospel De verdad que es una bendición tenerles Nosotros estamos haciendo un blog Del cubrimiento del Somos Gospel 2023 Venimos desde la tarima de allá Desde Sí, desde lo que hicieron Tú lo comentaste en el Hablando de todo Increíble lo de la pantalla Lo del sonido para la gente Que de pronto no alcance a llegar Y como pueden ver También llegó otro amigo Que está por ahí atrás Que ahorita ya lo cogemos a él Ya estamos a casi nada de que esto arranque Así es Expectativas ¿Qué se pasa por la cabeza en este momento? No, felices Primero recordarle a todos Que este es un evento Que es para glorificar a Dios Estamos esperando 20, 25 mil personas Y esperamos que usted sea parte de esto Que venga Disfrute Adoremos a Dios Con un adorador Que llevaba Creo que como 15 años Sin venir a Acá a Medellín Itagüí Y que hoy en Itagüí Tenemos el privilegio de tenerlo Dios los bendiga Y para adelante Oiga Y acá Entonces a mano Voy a hacerle una pregunta Porque justo cuando llego No 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 Andrés De verdad que gracias Hay por detener Porque yo dije Si no lo cojo ahí Ya se me va Ya sé que ya atienden Pero no se vaya Le voy a hacer una pregunta Por Dios Bueno Somos más que juventud Estamos acá Obviamente la representante La presidenta La testa la dura Como usted La quiere decir Consejo para la juventud Toda una joven Que te has esforzado tanto Y que ayudas tanto Y que mejor dicho La das toda Permanecer Tratar de permanecer En un mundo Tan lleno de De cosas De oportunidades Que son ricas Porque la verdad Que si las son ricas Para la carne Es muy difícil Decir que no Pero cuando no está Enfocado Y quiere permanecer En lo eterno Todo se hace más liviano Entonces permanecer Difícil pero no imposible ¿Fans de Marcos Huisi o no? Ay no Y la vieja escuela O sea ¿Dijo no? Por favor ¿Te imaginas Todas las vigilias De chiquita De chiquita Eran con Marcos Huisi ¿Canción favorita? Sobrenatural ¿Por qué? Me encanta No, no sé Es como Muestra la grandeza De Dios Tenía un ritmo Chévere Oiga audiencia Ustedes no me lo van a creer Pero yo la veo Más sonriente Más feliz Desde que tiene novio Y más que usted me conoció Más bien como Ay No, no, no ¿Cómo que? No, pero Se ve súper bien El cambio de look Todo por Dios Y nada Regálale un saludo Entonces ahí a la gente Ya para finalizar Que nos encantó Encontrarte acá La vez Hace poquito Nos vimos en el estadio Pero eso fue así Como a la carrera Yo estaba súper cansado Veía que le embolea la mano Y yo decía ¿Quién es esa mona? Que como que Ya no es mona Sino como Yo soy chinito ¿Por qué me mira feo? ¿Vieron? Entonces ahí ya está Para los que la quieran seguir ¿Cómo siguen las páginas? Porque esto es obviamente Esto es un blog ¿Cómo siguen las páginas tuyas? ¿Y las de Somos Más Que Juventud? Las mías Manuela Trujillo va guión bajo Y las de Somos Más Que Juventud Así Somos Más Que Juventud Ya Ahí está Para que sigan En Somos Más Que Juventud ¿Qué hacen? Resumidamente En 30 segundos Misiones Misiones Muchas misiones Hacemos cuentas Hacemos servicios sociales Pero siempre llevando el evangelio El mensaje de Jesús A todas partes Wow Ya sabes Mejor dicho Ya no hay nada más que decir Hermano, gracias A ti Dante Ya sabemos que disfruten el concierto Gracias Bueno mi gente Entramos ya Donde vamos a hacer las notas Las entrevistas Donde ya hay gente ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bueno mi gente De esta voz con No hablanita ni presentación Ah, no tengo depresión Tío, de verdad que gracias por estar acá No papi Ustedes son mi casa Ustedes son los que me han dado la mano en todo momento Yo tengo que Yo tenía ese jute Y yo digo Llegué yo Me llegó al corazón eso Oiga Pónganos al día ¿Qué ha pasado con ustedes De lo último que hicimos Desde la presentación Del podcast Ahora ¿Qué está pasando con The Caminos? O sea Sabes que me ponía a pensar Apenas te vi Que cada que te veo Dios hace algo nuevo Porque Acabo de llegar de una avenida en Cali Con D1 Que me invitó Acabo de sacar Papi Conocí a Omundi Donde Donde está el chuelado El chuelado Papi Allá la comida Allá es otra cosa Pero no venta Yo sentía que mi amor Ustedes cinco minutos Pero no Omundi Dios nos bendiga Y papi Saqué mi amor La música Vengo con un lanzamiento nuevo Feliz Pero hábleme de ese lanzamiento ¿Cuándo es? Papi Vamos como muy rápido Hablamos del chuelado Al lanzamiento Vamos al lanzamiento Imagínate que Vengo con un lanzamiento nuevo Junto a Iwan Rapeando Iwan Porque él se está estrenando En esa faceta Con un lanzamiento En exclusiva Se llama Invencible Y es Full Trap Hey ¿Qué tal amigos de CJ? De verdad Que es una bendición Tener a Alex Alex ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Qué fue? ¿Y estamos en dónde Alex? Estamos en el parque Del artista Itagüí Celebrando El Somos Gospel Que es una fiesta Que hace en la ciudad De Itagüí Precisamente para celebrar Dentro del marco De las fiestas De la industria El comercio Y la cultura Así es Alex es un amigo Que yo aprecio demasiado Es alguien que se mueve Demasiado en tarimas Presentando Estamos casi a nada De que tengas que salir A presentar ¿Cómo te sientes? Expectativa Y yo que Quería hacer una pregunta Muy valiosa Cada artista Que se presenta Obviamente Trae una tarima Y trae alguien internacional ¿Cómo se siente Estar hoy en la tarima Donde uno dice Ay tío Se va a presentar Marcos Alguien que admiramos Desde la niñez Y todo Habías pensado sobre eso Nunca me imaginé Que iba a estar En un concierto Presentando Donde Marcos Iba a participar Es el artista Internacional Que viene Para este evento Yo creo que Ninguna de las personas Que ha estado trabajando Durante esta semana En los diferentes En las diferentes áreas Se imaginó Que íbamos a tener Esta bendición De tener a Marcos aquí Mi gente A que no me divinan A quien me encontré Llegó hoy Tempranito Al aeropuerto José María Córdoba Y yo necesito Que me ponga el día ¿Qué pasó en Cali? ¿Qué sucedió? Nosotros hablamos mucho Pero yo la verdad Yo solamente vi Fue Instagram Te he pintado todo el día Te he pintado Para poder preguntar esto Y que no me lo cuenten Dos veces Digo a mi niño Bienvenido A mí es un placer Siempre estar en casa ¿Vos sabés? Gozos de los jueces No, no, no Para mi parte ¿Cómo no fue en Cali? Increíble Un recibimiento Muy brutal El trato Por parte de las personas Que nos llevaron En la iglesia Que nos hizo Participar del evento Brutalmente Nos trataron Con mucho respeto Mucha altura Realmente Se nota Que el trabajo Que se ha ido haciendo Porque Se halla un posicionamiento De la industria Colombiana De la música urbana Gospel Hacía evidenciar Ese Ese Digamos Ese crecimiento Y ese respaldo Y esos frutos Que en marzo Brutal No, no Pero yo lo vi Que se fue con todo el pombo Yo me fui con De caminos para allá Y pasó algo muy brutal ¿Sabes qué? Estábamos Después del evento Estar toda la vuelta Llegó Deca Y nos bajamos pues Porque nos iban a tomar votos Con nosotros Y se le acercó Una chica A Deca Y le dice Es que Con un celular así en la mano Y mirando Y dice ¿Cierto que usted es este? Ella se había tomado Una foto con él En la ermita Ay Cuando se le dio Cuando se fuimos El guarn Ay que Entonces ¿Qué sale eso? Broder Ahí se nota Se echa a notar Que todos los esfuerzos Que se han hecho No han sido en vano Claro Porque uno sabe Que están trabajando Trabajando Yo los vi súper activos Obviamente Más bien muy activos En redes sociales Pero los vi un montón Y yo dije Hoy obviamente Estamos en el gospel Somos gospelita Así es Y yo pues obviamente Dentro de un ratico Muy corto Tú te estarás presentando ¿Cuáles son las expectativas? Broder Yo creo que La verdad He aprendido A dar cada paso Sin tener expectativas Ay que bacán ¿Sabes por qué? Porque hay veces Uno se hace expectativas Y esperan muchos resultados O muchas cosas Y quizás no sean Y entonces estoy viviendo Más bien el proceso De lo que Dios quiera hacer ¿Qué tal mi gente? Estamos aquí En Somos gospelita Uy 2023 Alguien de la casa Alguien que apreciamos muchísimo Y es el gran Esteban Tate Mi bro ¿Cómo estás? Papi Te nos perdiste por un tiempo Pero que podamos hablar un poquito Aunque sea Voy a adelantarle a la gente De cómo estamos Cómo vamos Broder muy contento Contento de los procesos Que ustedes estén súper atentos A esos micrófonos De CJTV Oficial Cuénteme Usted Ahora Ha venido Yo lo he visto En redes sociales Ha estado En varias tarimas Ha estado presentando un montón Ha estado reactivando Cuénteme un poquito De esas experiencias En que no deja de ser Y es lo que me apasiona Yo no soy bueno Para muchas cosas Santi Para muchas cosas No soy bueno Pero en esto sí Es lo que amo Lo que apasiono Es lo que me apasiona Amo a servir a Dios Amo a hacer música Amo a llevar el mensaje De Salvasor Entonces me disfrutamos Esa temporada Ahora no solamente Estamos llevando música Sino que también Me han permitido La oportunidad De llevar palabra Predicar Y me ha apasionado Bastante también hacer Oiga Eso está bien interesante El último sermán ¿Qué dio? ¿Cuál fue? Ayer nada más Estuve en concierto Y tuvimos media hora De concierto Y luego me invitaron A dar la palabra Y decía Los chicos Algo muy interesante Y era lo siguiente ¿Cuándo has visto Un avión despegar Con el viento a favor? Nunca Jamás Entonces la gente Se preocupa Porque vienen las tormentas Las preocupaciones Las dificultades Y parece que todo Viene en contra La enfermedad Las deudas Todo viene en contra Pero jamás He visto despegar Un avión Con el viento a favor Siempre necesitas Que el viento Está en contra Para que ese avión Pueda elevarse Y llegar a este Quiero servirle a Dios Van a haber vientos En contra Pero dale con ganas Tremenda palabra Para que vean Estamos hablando De lo que está sucediendo En la actualidad De lo que es el presidente De cada artista Porque no solamente Es música Es también palabra Es dar ejemplo Estamos casi unos minutos Obviamente Esta entrevista Es relativamente Muy breve Muy corta Pero me encanta Para la gente Que apenas Te está viendo Por primera vez Que dirán Oiga yo no lo había visto No lo había escuchado De pronto No me veo Porque pasa Un montón Hay muchas maneras De encontrar a los artistas En este punto En el que te encuentras Actualmente Que está sucediendo Para la nueva música Que se viene Que es la palabra Que Dios Está regalando Para eso Porque me parece Súper inquietante Porque una persona Cuando tiene proceso Sé que uno dice Dios Viene otro tipo De vivencia Plasmado en arte Me enfoqué mucho En la palabra Porque yo dije Bueno soy cristiano Hago música cristiana ¿Por qué realmente No marchar como un cristiano? Y la Biblia me dice Siempre cuando dicen Un artista Bueno que conciencia Le das a los otros artistas O algo así Y va muy ligado a esto Uno que dice No pues mira Sé constante Mantén la disciplina No le bajes Pero realmente La Biblia me lleva A lo siguiente Busca primeramente El reino de Dios Y su bestuicio Y lo demás Viene por añadidura Entonces Antes que buscar números Que lo necesitamos Para crecer como artistas Antes que hacer música De calidad Que la necesitamos Para poder entrar Al gremio Como se dice Primeramente Buscar el reino de Dios Y las puertas Se abren Después de que entras En intimidad Donde nadie te ve Y viene lo demás Entonces estoy trabajando Más en eso En buscar más del Señor Y desde que estamos Haciendo más la tarea En casa Con mi esposa En lo privado Estamos viendo Más puertas a viernes ¿Qué tal mi gente? Hoy estamos Con discípulo de Bles En la casa Mi gente Oiga Yo sé la verdad De todo corazón Que desde el día cero Que lo conocí Me cayó súper bien Y todavía no se nos había dado La oportunidad De poder hacer Aunque sea una nota Obviamente Creyente.7 Me dijo Santi Mi bro también Hace rap Él no solamente Me apoya Y toda la cuestión Así que ¿Cómo estás? Bueno Primero estoy muy Muy contento De que Estamos aquí Agradecido con Dios Por todo lo que se está haciendo Y pues nada Muy bendecido De formar parte De esta trayectoria No Que genial Para que pongamos Como en contexto A la gente Al día ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que está pasando En la música contigo? Para que la gente sepa Y nos enteremos Todos Obviamente Que eso es lo que estamos Haciendo En este En este canal De hecho Es buena pregunta Porque la gente Escucha Disípulo de Bless Me pregunta Bueno ¿Pero qué está haciendo Disípulo de Bless? Bueno Es una sorpresa Pero ya aquí Con mi hermano Santi Vamos a salir De la sorpresa En ese momento Yo estoy trabajando Un álbum Ok El álbum Se llama The Comeback Que traducido Es como El regreso ¿Por qué el regreso? Porque En un momento dado Yo como que Me quité Lo que tiene que ver El cristianismo Pero todo lo que tenga Que ver con el cristianismo La música El ministerio Todo Me alejé de eso Pero Cuando Dios te llama Con algo Es difícil Dejar de hacer eso Muy total Es difícil Renunciar a algo Con lo cual Estás sellado Y estás llamado Y marcado con eso Entonces Ahora mismo Estoy trabajando En eso Lo que es The Comeback El regreso El discípulo de Bless Ya hay fecha Para eso Fecha No hay Ni aproximaciones Y ya está terminado ¿Y qué ventaja se encuentra? Vamos como En un 60% Podríamos decir Ya falta poco Vamos en un 60% Y pues Estamos mirando A ver si Dios le permite Si en el mes de septiembre Salimos con la primera canción Del En el bobo Que genial Para mucha gente Que de pronto Apenas estará viendo Por primera vez ¿De dónde eres? Bueno Yo soy De Tumaco Nariño Soy de Tumaco Nariño Costa Pacífica Pero Actualmente Estoy viviendo En Cali Ya llevo mucho tiempo Viviendo en Cali Entonces la gente A veces cree Que yo soy caleña Pero no Yo soy 100% Pacífico Tumaco No Ahí está mi gente Si pudieras contarnos Algo del movimiento Que está pasando Hacia el lado de Cali Urbano Y todo ¿Qué nos podrías compartir hoy? Para ponernos Como a la escena nacional Un poquito en contexto Que tú digas Antillo Siento que se está viviendo Tal Esto está pasando Miki Como vamos hace poco Tu gran amigo Creyente.7 Amigo de la casa También salió ya Con su producción Que eso fue una cosa De otro mundo ¿Cómo se llama el álbum? Un extraterrestre Es un extraterrestre Vayan Escúchelo Lo recomendamos Obviamente En ese momento Estamos en el gospel En Somos gospel Itaúi 2023 Entonces Ahí a ver Que nos Bueno ¿Qué te digo brother? La verdad es que Lo que estamos Haciendo Lo que estoy haciendo En Cali Ha sido algo Muy Muy significativo ¿Por qué? Porque nosotros Como movimiento Nosotros como artistas Y más que artistas Ministros También somos ministros A veces no nos creemos En lo que nosotros somos O en lo que se nos ha entregado Ejemplo En Cali El movimiento de artistas Muy bueno brother Pero no hay como ese movimiento No hay como esa unión Entonces Nosotros con creyente Tomamos la iniciativa De De crear un movimiento De que bueno Nosotros estamos aquí Y nosotros estamos haciendo esto Y estamos llevando Y algo que ha dado mucho resultado ¿Por qué? Porque ya Dentro de lo que es el marco De 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 artistas En cuanto a Cali Ya se siente que hay un movimiento Hey ¿Qué tal mi gente? Seguimos en este buen blog Hoy Un artista Que pasa por primera vez Por los micrófonos De CJTV Oficial Imparables Mi bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Papi bien Feliz Feliz Acabamos de salir De la presentación Expectantes Con lo que Dios está haciendo Con el movimiento urbano Cómo Dios está levantando gente Aprendiendo un montón Porque eso es una escuela increíble Pero vamos súper bien Qué genial ¿Cómo te sentiste? Porque obviamente Para la gente Nosotros estamos en Somos Gospelitahuil 2023 Él se acaba Hace unos minutos De bajar de tarima ¿Cómo fue la experiencia Que nos vas a compartir Un poquito? Siempre es un reto Siempre es un reto Porque tú vienes Con una expectativa De que todo vaya bien Pero se presentan Dificultades Técnicas Sonido Una cosa Pero de una otra manera La logramos sacar La gente estaba súper contenta Súper animada Me llevé una sorpresa Y es que hubo mucha gente Que vino desde temprano Sí Y eso es muy bacano Porque están dispuestos A apoyar la escena local Ellos saben que los locales Son los primeros que salen Y ahí están siempre Incluso está lloviendo Y ahí están todos Dándose la pela Apoyando Entonces súper bacano eso Oiga Esperi Yo acabo de caer en cuenta En algo Eso está en tiempo real A mí se me volvió ponerme los lentes Los que se acabaron de presentar Nadie tenía lentes Y yo con los lentes Y el que te tiene lentes Se me quedaron Y dije ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Volvamos? Ya sabes Bueno te iba a preguntar Para la gente que no te conoce Que de pronto te está viendo Por primera vez Que nos cuentes un poquito Del ministerio De lo que Dios te ha regalado Y que obviamente Podernos empapar Todos De este gran movimiento De acá de Medellín Para el mundo Sí Nosotros somos infarables Llevamos Desde el 2014 Ya llevamos tres producciones Trabajando localmente mucho Dios nos ha permitido Hacer varias cosas Tenemos Mario Featuring Con ya personas Súper top Manny Wontes Pero llevando Filos Rubinsky Hemos venido trabajando Con las uñas Todo Pero hemos visto El favor de Dios Obviamente al hacerlo Con las uñas Viene el proceso La baludita En su parte afuera Del mundo De Colombia Con las uñas Se requiere Se necesita mucho esfuerzo Para Que dicen Con las uñas Y como es eso Pero no está bien De ese trata De que la gente Se eduque También Léxico Trabajando muy 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 duro Ha sido muy bacano Al equipo Se ha unido Una cantidad de gente Super pesa Que aman el ministerio Que aman imparables Están dispuestos A hacer lo que tengan Que hacer Sin ser pagos Que eso es lo que más Me llena de corazón Que están ahí Porque realmente Lo aman a hacer Ahorita estamos Trabajando en una nueva producción Que se llama REMA Que Dios mediante Sale ahorita en noviembre Y bueno Seguimos creyendo a Dios No ha sido fácil Ha sido un trabajo Super 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 Teso Anteriormente Estábamos como dúo Ahorita ya estamos En un formato de banda Imparables ha venido Migrando O sea Cambiando Evolucionando Adaptándose A la tendencia A lo que está pasando Y hemos visto El respaldo de Dios Entonces eso lo ha tenido Super feliz Bueno mi gente Seguimos acá En Somos Gospel Itawí 2023 Un amigo de la casa Alguien que ya Ustedes lo han visto Muchísimo Pero hoy obviamente Vamos a estar hablando De él Primeramente Antes que cualquier cosa No sé cómo está Jackson Mi bro Santí mi hermano Muy bien Gracias a Dios Bueno me voy a saludar A la gente ¿Cierto? Claro que sí Muy bien Gracias a Dios Contento De tener la oportunidad De estar Acá en el Somos Gospel Itawí Y mucho más contento Sabiendo que Salió todo bien Y que ha sido Un tiempo de mucha bendición Oiga verdad Entre estas y otras Cuando se subió ¿Qué pasó? O sea ¿Cuál fue como el momento De ver toda la gente allá? Pues obviamente Aquí le estamos contando A la gente Esto lo van a ver En un blog Pero que la gente sepa Cómo se siente Esa tarima La música Lo que experimentaste Bueno creo que El ver Los rostros De las personas Y captar Lo que tú estás diciendo Independiente del género En que lo estés diciendo Le preste mucha atención A eso ¿Cierto? Principalmente a señoras De Mayores digamos Que coreaban Algunas de las canciones Entonces Creo que tenemos Un propósito Y es Usar esta herramienta Que es el arte La música Para llevar Un mensaje Edificante Y de salvación Bueno y para toda la gente Que está acá en este momento Que todavía sigue ahí Viendo este blog Ya dentro de poco Se estará presentando Marco Sweet ¿No se me ven ahí? ¿Cuántos se emocionaron? Por aquí Me vamos a contactar Con el blog Contándoles Que hasta una pedida de mano Hay en el Itaú y Gospel Somos Itaú y Gospel 2023 No he esperado Para los que no se han animado Para los que Todavía las tienen ahí Como en espera Van por caballeros Que si realmente Se decidan Y que las traten Como es Así que Que sirve de inspiración Mi gente Te amo con todo mi corazón Te quieres casar conmigo ¡Ala vemos! 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 Dios, 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 Dios. Que soy en toda la ciudad. ¿Se acuerdan? ¿Cuán bello es el Señor? ¿Oye que no van a dudar? ¿Cuán bello es el Señor? ¿Cuán hermoso es el Señor? ¿Cuán bello es el Señor? Levante con confianza su mano porque todos a su alrededor olemos mal. Levante esa mano y dígale, gracias, Dios, que mi vida está segura en ti. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre, para hacerme a mí más que vencedor. Alguien grite a mí. Ahora voltearse con alguien y dígale, tú eres más que vencedor. hermoso y glorioso. Mi Señor Eres Jesús Una última vez Haga el mucho aire y plantecelo Para que Dios te busca Yo te gusto Confierno a ti Mi corazón Yo te gusto Yo te gusto En la regadera En la ducha Yo me estaba bañando Y el Espíritu Santo me visitó ahí Y me regaló esta melodía Y esta oración Gracias Se agacha para salir como si no lo estuviéramos viendo Y me regaló Amén, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, me recuerdo, amén, Señor Jesús, por en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser caminado, Señor. Amén, Señor Jesús, ya no quiero ser amén.